El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, firmaron un memorándum de entendimiento con la finalidad de posicionar a la vivienda como el centro de los objetivos de desarrollo sostenible en México. David Penchina Group, director general del Infonavit, y Joan Kloss, director ejecutivo de ONU Habitat, fueron los encargados de firmar este documento. Durante su participación, David Penchina aseguró que el Infonavit es una institución que funciona como catalizador de crédito, que tiene por misión impulsar un mejor futuro para los trabajadores mexicanos. En dicho evento, también se presentaron los resultados del Índice de Ciudades Prósperas, elaborado de manera conjunta entre ONU Habitat y el Infonavit, con apoyo de la Sedatu. Dicho estudio mide variables como productividad, infraestructura de desarrollo, calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental, así como gobernanza y legislación urbana. A punto de cumplir 45 años de existencia, el Infonavit renueva esfuerzos para hacer que más personas puedan acceder a sus viviendas, diversificando la oferta de soluciones para su adquisición, logrando incrementar 70% el máximo de crédito, por lo cual diversas firmas calificadoras han otorgado un reconocimiento a la solidez financiera de esta institución. ¡Gracias!